Buenos días con todos. Muchas gracias por participar en este importante evento. La filial de la Facultad de Derecho de Arequipa se complace en tener al doctor Francisco Torres Madrid, quien les habla, Giovanni Ricalde Villena, coordinador de la Facultad de Derecho. Vamos a tener hoy día esta importante charla. Vamos a presentar el perfil del doctor Francisco Torres Madrid. El doctor Francisco Torres Madrid es abogado por la Universidad San Martín de Porres, nuestra Casa Superior de Estudios. También es magíster en gestión de la energía por ESAM, especialista en concesiones por la Universidad de Harvard y en regulación de servicios públicos por la London School of Economics de Inglaterra. También el doctor Francisco ha sido director general de hidrocarburos y presidente del Comité de Inversión en Energía del Minem, asesor de OLADE y catedrático en las maestrías y pezgrado en la Universidad de San y en la Universidad San Martín de Porres. Lo recibimos, doctor Francisco, agradeciéndole esta oportunidad de compartir con nuestros alumnos y con la comunidad de Arequipa. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Ricalde, por el afectuoso recibimiento que se tiene en nuestra Casa de Estudios en la Universidad de San Martín de Porres y, como siempre, con la esperanza de poder colaborar con estos eventos académicos, no solo de manera virtual, sino en un futuro próximo, esperemos, de presencial para poder visitar tan linda tierra que es Arequipa. Pues bien, vamos a destinar este espacio académico, el cual yo quisiera en primer lugar felicitar a la organización por tener la preocupación en el desarrollo de información y conocimiento en estos temas y también felicitar desde ya a quienes nos están acompañando del otro lado, todos los participantes, por demostrar este interés en conocer aspectos que no son muy conocidos dentro del ámbito jurídico. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, tienen una relevancia a nivel de toda la sociedad y donde los abogados vamos a tener un factor importante en el desarrollo de nuestra sociedad. Pues bien, el título de la presentación que tenemos es Infraestructura para la reactivación de la economía peruana. Como vamos a ver ya más adelante, la economía peruana necesita una reactivación que no viene de este año. Ya vamos a observar que el Perú, así como muchas otras economías de la región, ha tenido un tiempo de auge importante que podríamos llamarlo esta época dorada en Sudamérica, que ha ido desde el año 2002 hasta el año 2014, donde hemos tenido un excelente escenario de precios internacionales de los commodities que nosotros solemos exportar, llámese oro, plata, sin cobre, petróleo, gas, y que a partir de 2015 en adelante ha venido ralentizándose los precios internacionales, lo cual impacta definitivamente en la economía de países que, repito, tienen un factor preponderante en la exportación de estos commodities. Llamemos commodities a todo aquel bien que resulta ser de fácil transacción en el mercado internacional por contener características muy similares a nivel mundial. El oro, la plata, el zinc, el cobre son commodities, el petróleo y el gas también. ¿Por qué? Porque a nivel mundial tienen los mismos patrones y por lo tanto son de fácil transacción en el mercado internacional. Pues bien, siendo así, nosotros tenemos la particularidad dentro de los países exportadores de recursos naturales de no ser monoproductores, es decir, de no solamente ser un exportador de una sola materia prima, sino que tenemos múltiples materias primas que exportar. Y esa es una realidad que no acompaña a otros países como, por ejemplo, Ecuador o el propio Venezuela, que son monoproductores porque de los recursos naturales que exportan, estos son muy escasos en cuanto a su variedad. En el caso del Perú, no. Somos exportadores de recursos naturales, pero tenemos una amplia gama de recursos que exportan. Y esto de una u otra manera ha podido apaliar la severa contracción de los precios. Pero más allá de los recursos naturales, no hemos venido aquí a hacer una charla acerca de recursos naturales, debemos considerar este factor porque ha impactado seriamente en la economía del país, aunado al fenómeno económico, más allá del fenómeno climatológico, que ha resultado ser el niño costero, que ha azotado no solamente la costa, sino ha tenido un impacto en la sierra cercana de nuestro país y que ha meritado la toma de algunas decisiones que vamos a ver más adelante y que tiene un impacto a nivel nacional. Pues bien, empecemos con lo siguiente. Tenemos aquí en pantalla la propuesta de reactivación económica lanzada hace un mes y medio aproximadamente por el Estado peruano. Esta propuesta de reactivación económica que se desarrolla bajo criterios económicos productivos con la función también de generar un un ámbito de comercio más fluido, pero siempre, siempre bajo el enfoque de la mayor mitigación de riesgo de contagio por el COVID-19. Resulta ser todo un reto. Reactivar la economía de un país implica el movimiento de personas, el necesario movimiento de personas, salvo que entremos en una etapa de desarrollo tecnológico al 100%, el cual ni siquiera los países más industrializados lo tienen todavía. Entonces, necesariamente vamos a tener que movilizarnos, necesariamente vamos a tener que trasladarnos de un lado a otro y para poder reactivar la economía en estas circunstancias resulta ser todo un reto. Pues bien, ¿qué es lo que nos trae esta propuesta de reactivación de medidas económicas? Se enfoca bajo los criterios económicos que implica el poder contribuir a la economía y la recaudación fiscal, es decir, el Estado peruano, así como nosotros necesitamos recursos, el Estado también necesita que desarrollemos actividades económicas sobre las cuales se van a deducir tributos. Es algo lógico, es la rueda que el propio Tribunal Constitucional en una sentencia muy famosa que es la 0008-2003-AITC, repito, 0008-2003-AITC, desarrolla cuando explica de manera bastante didáctica cómo es que se y qué es lo que nos dice. A ver, el Estado ha dejado de ser empresario a partir de la Constitución del 93 y ahora es un Estado promotor y regulador. Entonces, ¿quién se encarga del desarrollo de la economía, de las actividades económicas? El privado. El inversionista privado es el que se encarga. Ojo, no solamente se encarga de hacer negocios, sino que se encarga de hacer girar una rueda y esa rueda se llama creación de la riqueza. ¿Qué significa esto? Crear la riqueza significa permitir que el inversionista realice una actividad económica, permitir que recupere sus inversiones y genere un margen de ganancia. Este conjunto lo llamamos renta y sobre esa renta el Estado deduce un porcentaje, una alícota, que son los tributos. ¿Y para qué el Estado toma esta renta, toma este porcentaje, toma estos tributos? ¿Para qué lo hace? Para redistribuir la riqueza. ¿Y qué significa redistribuir la riqueza? Aceptar como Estado de que en la sociedad existen personas con más recursos y con menos recursos. ¿Y qué es lo que busca hacer? No igualdad, sino equidad. Busca enfocar los esfuerzos hacia las personas que menos tienen. Todo este círculo virtuoso se realiza en la medida que se permita al inversionista privado realizar actividades económicas. Pues bien, este enfoque de reactivación económica tiene pensado hacer que la rueda gire, permitir al inversionista privado que pueda realizar la actividad económica. Por eso es que, como pueden ver en este slide, la contribución en la economía y recaudación fiscal van de la mano. Por otro lado, la reactivación alimentaria y servicios básicos constituye un factor fundamental, a tal punto que se han tomado medidas para un mayor tránsito, incluso algunas otras medidas que son al día de hoy cuestionadas en el Tribunal Constitucional, como es el caso de la exoneración de los peajes. También va de una u otra manera de la mano, ¿no? Con estos esfuerzos para reducir las trabas o los costos en transporte de carga, sobre todo. Solvencia y generación de empleo y calidad exportadora, porque como ya hemos indicado anteriormente, nuestro país, el Perú, así como muchos países en la región, respalda su desarrollo económico sobre la base de lo que nosotros llevamos al extranjero. Y lo que nosotros exportamos en su mayoría son recursos naturales. Algunos procesados, otros sin procesar, pero recursos naturales al fin. Y por otro lado, lo que ya todo el mundo conoce, que son los criterios de la mitigación del riesgo a contraer el COVID, como es la automatización de las actividades, el teletrabajo, el criterio de, si es que lo puedes realizar dentro de tu domicilio, hazlo, no vayas, no te dirijas a una oficina, a un centro de labores específico. La intensidad y tecnología de los bienes, intensidad tecnológica de los bienes y servicios, es decir, poder automatizar, ver la forma de cómo una actividad que tenía cinco componentes, de esos cinco componentes, los cinco tienen que hacerse necesariamente de manera presencial. No, hay algunos que podrían realizarse de manera remota. Naturalmente, esto implica que nosotros nos adaptemos como trabajadores, como colaboradores o incluso como gerentes para que se puedan desarrollar estas habilidades cognitivas. Hay muchas personas que desarrollaban sus actividades de manera presencial, pero no saben hacerlo o no lo sabían hacer. Les ha causado mucha dificultad trasladarse a este ámbito tecnológico de trabajo en casa. Y finalmente, una plena identificación de las zonas o regiones en riesgo con la finalidad de focalizar la ayuda. Dentro de esta propuesta, tenemos este plano en el cual tenemos las cuatro etapas, las famosas cuatro fases. Ya sabemos que la primera, digamos, es la fase de contención, donde se han buscado dar algunas medidas con la finalidad de evitar un mayor contagio. Muchos especialistas indican que pudo haber sido peor. Luego vamos a una reactivación gradual, que es donde podríamos encontrarnos al día de hoy, donde todavía las actividades económicas se encuentran ralentizadas, sin despertar, no solamente en el interior del país, sino en la capital. Todavía no existe un gran movimiento de masas laborales y tampoco no se da todavía la provisión de algunos bienes que al día de hoy se tenían pensado reactivarse, pero todavía no se tienen. Una tercera etapa que ya implica una reactivación mucho más fuerte, con una mayor masa laboral que pueda ya trasladarse, con algunos negocios que podrían ya aperturar. Y esto se prevé todavía después de fiestas patrias. Y lo que viene a continuación es la cuarta etapa que implica, que va a partir de diciembre de 2020 en adelante, que es ya una recuperación. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que respecta a la reactivación de la economía de una manera bastante, bastante discreta a partir de esta cuarta etapa. Es decir, la explicación que vamos a dar a continuación no tiene por finalidad tomar medidas de reactivación económica y ejecutarlas al día de hoy. Y tampoco en la tercera etapa de reactivación incremental, porque entendemos de que hay un orden secuencial. Nosotros tenemos que mirar para una reactivación económica en grandes términos a partir de esta cuarta etapa, diciembre de 2020 en adelante. Que se puede adelantar, perfecto, no hay ningún problema, pero siendo estrictos con los planes que ha desarrollado el gobierno, no podríamos ver una reactivación económica en masa, en grandes términos, sino a partir de esta fecha. Por lo tanto, nos vamos a enfocar a qué hacer, qué se puede hacer, qué se debe hacer para reactivar la economía a partir de la cuarta etapa llamada recuperación post-COVID. Bien, la propuesta que estamos llevando, que estamos presentando para reactivar la economía no implica el desarrollo de los pequeños negocios, de los medianos negocios. Está demostrado y lo vamos a ver en los próximos slides, que la reactivación de una economía, no solamente en el Perú, sino en muchos países, se da a través del desarrollo de la infraestructura. El desarrollo de infraestructura. Hasta aquí, alguien podrá decir, bueno, pero yo soy abogado, abogada, este más suena a un tema ingenieril, ¿no? ¿Qué se nos está queriendo decir con desarrollar infraestructura? Estimadas, estimados, vamos a ver a continuación, que en el desarrollo de la infraestructura, tan importante es la participación de abogados como la de ingenieros, la de economistas, la de contadores. Es importantísima la participación. Por lo tanto, amerita, antes de adentrarnos en el tema, saber la infraestructura. Ahora, existe una definición, no solamente a nivel de doctrina, sino también a nivel de instrumentos como el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, que se lo vamos a presentar, que nos dice lo siguiente. ¿Qué es infraestructura? La infraestructura es un conjunto de bienes, tangibles o intangibles. Es decir, bienes que podrían ir desde una carretera hasta el software para la interacción de un metro, de una línea de metro. Es decir, vamos a englobar dentro del concepto de infraestructura, bienes que sean concretos, que sean visibles, como también conocimientos, manuales, software, etcétera. Todo esto se engloba dentro del ámbito de infraestructura. Y estos bienes se engloban en su conjunto, se engranan con una finalidad. Y la finalidad es la de permitir el funcionamiento de un sistema, de un sistema. ¿Y qué significa esto de funcionamiento de un sistema? Significa, así como nosotros en nuestro cuerpo humano tenemos distintos sistemas, sistema digestivo, respiratorio, está compuesto por órganos. Estos órganos de por sí no funcionan. Necesitan de un sistema que los engrane y que permita el funcionamiento de una actividad o de una función vital para el ser humano. De la misma forma, la infraestructura es un sistema, es un sistema, congrega varios órganos, varios bienes tangibles o intangibles, que solos no actúan, solos no sirven, pero que en conjunto y en granados permiten sí el funcionamiento de un cuerpo humano que lo vamos a llamar Perú. Nosotros tenemos un cuerpo humano que necesita funcionar. El funcionamiento del Perú se basa en el desarrollo de infraestructura y la infraestructura necesitamos desarrollarla nosotros. Nosotros desarrollamos infraestructura. Pues bien, es importante que sepamos quién desarrolla la infraestructura. La infraestructura se desarrolla sobre la base de las actividades económicas que tienen alrededor, es decir, del diseño y la construcción, la operación y el mantenimiento de esta infraestructura. ¿Y quién se encarga de esto? Se encarga por una parte el Estado con algunas obras públicas y por otro lado se encarga el sistema de inversión privada, es decir, el inversionista privado. ¿Y cómo se encarga, cómo se le encarga a un inversionista que pueda desarrollar infraestructura? Pues bien, la infraestructura y los servicios públicos son encargados a la inversión privada a través de una modalidad. Esta modalidad se llama asociación público-privada o APP. Dentro de las asociaciones público-privadas, la que tiene un mayor uso, la que es de frecuente aplicación, son las concesiones. ¿Y qué es esto de concesiones? Nosotros para fines didácticos tenemos una definición que tiene cinco pasos. La concesión es la delegación temporal de la gestión de un activo de interés público. Repetimos, una concesión que recordemos, la concesión es el vehículo por el cual el Estado le encarga al privado de desarrollar infraestructura y servicios públicos. La concesión es la delegación temporal de la gestión de un activo de interés público. Entiéndase activo por activo tangible o intangible. Pueden ser de ambas. Entonces, hasta aquí alguien podría decir, oye, pero ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué tanta vuelta? ¿Por qué simplemente alguien no se encarga de construir acá y construir allá? Resulta que en tiempos pasados, la solución al déficit de infraestructura que teníamos era incompleta. ¿A qué nos referimos? Les voy a poner un ejemplo. Educación. Educación primaria, educación secundaria. Frente al clamor público de necesitamos que los niños se eduquen, que exista alfabetización por todo el país, frente a esa necesidad, que se ha reducido pero todavía existe, ¿cuál era la respuesta del gobierno? Bueno, vamos a construir colegios, a construir escuelas, construcción, es decir, diseñar y construir. La construcción de colegios o de escuelas ha reducido el déficit que nosotros teníamos. En algunos casos sí, en algunos casos no, pero ¿qué es lo que falta? Realmente el problema de la educación, que es un problema de la sociedad, ¿se resuelve sólo construyendo escuelas? Sabemos que no. Entonces, ¿qué necesitamos? Ah, perfecto. Ahí viene la solución que se está implementando al día de hoy, desde hace ya algunos años. ¿Cómo podemos lograr la educación de las niñas y niños? La logramos con infraestructura. Oye, pero eso quiere decir que esto va más allá de construir un colegio, por supuesto. ¿Qué necesitamos para que una niña y un niño se eduquen? Necesitamos, para empezar, que tenga alimentación. De nada va a servir un colegio bien construido con sus columnas, sus paredes, si es que no tenemos a una niña o un niño que no esté debidamente alimentado. ¿Para eso qué necesitamos? Parte de la infraestructura necesaria para llevar alimentación a quienes no tienen. Es decir, programas sociales, como por ejemplo, Hallibur. Necesitamos también, no solamente niñas y niños bien alimentados, sino que además que se puedan trasladar de manera idónea. Entonces, ¿qué necesitamos? Vías de acceso, carreteras, también se construyen. Ojo, estamos hablando dentro del ámbito de educación. Entonces, si se dan cuenta, va mucho más allá de construir una escuela. Cuando llegamos al colegio, ¿necesitamos solamente las paredes y las columnas? No. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener un plantel, un conjunto de profesores que se encuentren debidamente capacitados. Oye, pero aquí se ha avanzado mucho, no se ha avanzado mucho. ¿Existen soluciones a la vista? Sí existen soluciones a la vista. Se está buscando desarrollar, ya se tiene el marco necesario, el marco jurídico necesario para desarrollar asociaciones públicos privadas en escuelas. Es decir, que el inversionista privado pueda desarrollar conocimiento, capacitación sobre profesores, dotarlos de bibliotecas, etcétera, para que puedan rendir una educación óptima para los chicos y que lo pueda manejar el sistema privado. ¿Alguien está diciendo hasta ese momento que la educación gratuita va a desaparecer? No, no. Estamos hablando de un sistema gestionado por el sector privado, que pueda ser pagado con fondos estatales, pero gestionado por el sector privado. Y que al término, y aquí viene lo interesante, al término de toda concesión, al término de toda concesión, sea para diseñar, construir, operar y mantener un colegio, una carretera, un gasoducto, una línea de transmisión, un puerto, un aeropuerto. Al término de cada concesión, todos los bienes tangibles e intangibles vuelven al Estado. No es que se los queda el privado, vuelven al Estado. Y de esa manera se procura que el Estado siempre tenga el control sobre estos bienes que tanto esfuerzo han costado. Pues bien, de eso estamos hablando. Desarrollar infraestructura desde ámbitos tan sensibles como educación o salud, pasando a actividades económicas mucho más fuertes en todo sentido en cuanto a longevidad, la maduración del tiempo de recuperación de inversiones y también pasando por el nivel de inversión económica, llámese puertos, aeropuertos, etcétera. Ese es el concepto de infraestructura. José Antonio Gómez Ibáñez, un profesor en la Universidad de Harvard, que tiene un libro que yo recomiendo que se llama Regulando Infraestructura, nos indica, complementando este concepto de infraestructura, que este término abarca también servicios o instalaciones que no sean subterráneos. Es decir, alguien diría, bueno, las infraestructuras serían los ductos de agua potable alcantarillado. Serán las líneas de transmisión o las redes de distribución de gas o de electricidad. No, también estamos hablando de instalaciones en superficie como carreteras y ferrocarriles. Dentro del ámbito de ferrocarriles no pensemos de que estamos hablando del ámbito o de los viejos ferrocarriles de estos que echaban humo. Dentro del ámbito de los ferrocarriles estamos hablando también de los trenes modernos, como los trenes eléctricos, que al día de hoy se están desarrollando en algunas ciudades en Latinoamérica. ¿Qué se dice a nivel mundial acerca de la infraestructura? ¿Será que aquí en el Perú somos los únicos que apostamos por la infraestructura? Definitivamente no. De hecho, es al revés. El Foro Económico Mundial alberga a más de 100 economías que podríamos llamar las 100 economías o las más de 100 economías más importantes en el planeta tierra. ¿Y qué nos dice el Foro Económico Mundial 2019 que se dio en octubre? La infraestructura es motor del crecimiento a largo plazo. Esta frase es fundamental. ¿Por qué? Porque un país puede tener distintos motores de crecimiento. Se descubre el gran yacimiento de oro en tal lugar. A ver, les digo, en África, en África, un continente al cual, con el respeto que se merece, pero es un continente al cual no es sinónimo de desarrollo, existen innumerables yacimientos de recursos naturales, innumerables cantidades de yacimientos cupríferos, auríferos, etcétera. Pero sabemos que no existe una correlación, entonces, entre la explotación de un recurso natural y el desarrollo económico de un país. ¿Podemos utilizarlo, sí, como un vehículo, como una palanca? ¿Para qué? Para llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar infraestructura. Entonces, salvo algunos otros, digamos, otras actividades como recursos naturales que nos dan un crecimiento, pero este crecimiento puede ser efímero, puede ser a un mediano plazo, unos 10, 15 años. El desarrollo de la infraestructura es lo que sí permite que este crecimiento pueda ser sostenido en el tiempo. Sostenido en el tiempo. Otra línea que nosotros nos permitimos rescatar de este Foro Económico Mundial, la infraestructura sigue siendo la vía más segura para salir de la pobreza y un conductor central del desarrollo humano. Estimadas, estimados, obviando por un momento a la modestia, este es un tema en el cual los invito a que puedan mirarlo con buenos ojos como para ver de animarse y seguir de repente algún tipo de especialización porque se trata no solamente de la atención de necesidades básicas como electricidad, saneamiento, gas, telecomunicaciones, sino que se trata de un motor de desarrollo sostenido en el tiempo para el país. Y que les adelanto, les adelanto, no somos muchos los especialistas en el país. No somos muchos los especialistas. Y existen entidades públicas en una buena cantidad que necesitan de estos profesionales que estén interesados y que sepan de infraestructura porque tenemos un gran déficit de infraestructura en nuestro país. El último informe de brecha de infraestructura que fue emitido en este país, que dicho sea paso, está bastante atrasado este informe del año 2015, nos indica que el Perú tiene una brecha que cerrar en términos de infraestructura de más de 165 mil millones de dólares. Suena, es fácil decirlo, pero en términos concretos es muchísimo dinero. Repito, 165 mil millones de dólares. Alguien diría, bueno, pero ¿qué tanto es eso? Les doy un caso específico para que se hagan una idea. ¿Cuál ha sido el proyecto de inversión más grande que ha tenido el Perú, la República del Perú desde su fundación? El proyecto del gasoducto surperuano. Un proyecto que hasta el día de hoy estamos, como sociedad, estamos esperando y que en su tercera edición esperemos que pueda surgir. ¿Cuánto implica este proyecto de inversión que todavía se mantiene en pie? 7300 millones de dólares. Pongámosle para redondear, aunque este redondeo no debería ser nada científico, pongámosle 8 mil, 8 mil millones. 8 mil. ¿Cuánto hemos indicado que necesitamos para cerrar nuestra brecha de infraestructura? Es decir, para tener condiciones de desarrollo, un país ya desarrollado, no necesitamos 8. Necesitamos 165 mil millones de dólares. ¿Se dan cuenta de la cantidad de cosas que tenemos por hacer? Aquí en el país tenemos un montón, un montón. Pues bien, continuamos. Dicho sea de paso, entiendo de que si hay preguntas, de repente ahí, doctor Ricalde, si es que hay preguntas, no tengo ningún problema en recibirlas y poder contestarlas o de repente al final, ¿no? Ya va a depender un poco de cómo se maneje. Pero continuamos. Este es el reporte de competitividad global, el último que tenemos del 8 de octubre de 2019, realizado precisamente a raíz del Foro Económico Mundial que se desarrolla todos los años en la ciudad de Davos, en Suiza. Recoge a 141 economías del planeta Tierra, que en buena cuenta equivale al 99% del Producto Bruto Interno a nivel mundial y el 94% de todos los habitantes en nuestro planeta. Este enfoque, perdón, este reporte del año 2019, que dicho sea de paso, se encuentra a disposición y está, es libre de poder ser accedido por parte de todos nosotros, se encuentra en múltiples idiomas, incluyendo el español, tiene un enfoque muy interesante. Ya nos está hablando acerca de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué es esto de la Cuarta Revolución Industrial? Para empezar, ¿cuándo se dio la Primera? Algunos dirían, ¿en qué momento se dio la Primera para que estemos ahorita en la Cuarta? Pues bien, sabemos muy bien que la Revolución Industrial se dio a fines del siglo XIX y entrado en el siglo XX con las máquinas de vapor, etcétera. Luego, precisamente a raíz de los escenarios post-guerra, post-Primera Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, se desarrolla una mecanización del... Perdón, ¿alguien estaba...? ¿Alguien quería hablar? ¿No? Ok, perfecto. Luego, en escenarios post-guerra, post-Primera, Segunda Guerra Mundial, se busca mecanizar y automatizar más los procesos productivos, los procesos industriales. Con esta Segunda Revolución Industrial. Luego, la Revolución del Internet, la Tercera Revolución Industrial, que se da en los años... finales de los 70s, inicios de los 80s. Y al día de hoy, ya nos encontramos en una Cuarta Revolución Industrial, donde más allá del Internet, estamos ya yendo a una era en la cual, ojo, ojo con esto, en la cual no solamente nos vamos a hacer, vamos a hacer uso de la economía digital, sino que además estamos buscando automatización de cosas sobre las cuales no se pensaba automatizar. ¿Qué significa? Que existe el gran reto, el gran reto sobre algunas actividades que realiza el ser humano y que de un tiempo al futuro ya no las va a realizar el ser humano. Es decir, algunos empleos, algunos oficios y algunas profesiones van a ser realizadas en su conjunto a través de sistemas de inteligencia artificial. No me voy a explayar mucho en este tema porque no forma parte de la agenda, pero sí les puedo recomendar un libro que se encuentra nuevamente a libre disposición de ustedes del periodista Andrés Oppenheimer, que tiene múltiples libros, cuentos chinos, etcétera, pero el último que ha sacado se llama Sálvese quien pueda. Y ahí hace una estricta referencia a los abogados. Así que, mucho ojo, este es un tema importante que va a tener consecuencias sobre cómo desarrollamos nuestra actividad jurídica, los abogados. No estamos hablando de que los abogados son una especie en peligro de extinción, sino que para poder sobrevivir a esta cuarta revolución industrial vamos a tener que hacer las cosas de manera distinta. IBM ya ha sacado un software en el año 2018 que hace referencia, o mejor dicho, que busca accionar problemas jurídicos a través de la interacción de múltiples códigos, no solamente de la legislación del país, sino de muchas otras legislaciones, es decir, un análisis comparado y da soluciones, da soluciones a nivel de normas. Claramente tardará muchísimo más tiempo que este prototipo de inteligencia artificial de IBM vaya a solucionar los problemas jurídicos de la forma estratégica como lo hace un abogado, pero ya dieron un gran paso. Entonces, no me espladió más en el tema, pero sí les recomiendo que puedan darle una mirada a ese libro que es muy importante para los abogados. Pues bien, de eso nos está hablando este reporte de competitividad global del año 2019. Veamos cómo estamos. Vamos a primero hacer un enfoque a nivel mundial, luego a nivel de la región latinoamericana y luego a nivel del Perú. Un dato que no nos sorprende a muchos de los que ya algo sabemos de infraestructura. Singapur es la economía más competitiva del mundo. Singapur, un país, digamos, cuya extensión no va más allá de la región Loreto, pero tiene la economía más competitiva del mundo. Luego vamos a ver en qué consiste el factor de competitividad. Y en segundo lugar, relegado al segundo lugar, los Estados Unidos. Hong Kong, que ustedes saben por cuestiones geopolíticas, tiene algunos diferendos con China. En tercer lugar, los Países Bajos en cuarto lugar y Suiza en quinto lugar. Un gran referente sobre desarrollo humano, Suiza en quinto lugar. O sea, imagínense, si Suiza se encuentra en el quinto lugar, imagínense cómo estará ahorita Singapur. Un país que, dicho sea de paso, hace no muchos años, hace alrededor de 45 o 50 años, era un país tan en desarrollo como Haití, pero ha tenido una revolución. Y esa revolución está en la educación. Luego, ¿qué nos dice a nivel global este reporte? Que en los últimos 10 años se tiene un crecimiento por debajo del potencial en la mayoría de los países en desarrollo. ¿Qué significa esto? Que un país en desarrollo como el Perú, ¿no? ¿Qué significa esto? Que de lo que se estaba, de lo que se tenía previsto crecer, nos encontramos por debajo de ese índice de lo que se prevía crecer. Entonces, ¿eso qué significa? Caray, eso significa que nosotros podemos hacer mucho más a nivel de países en desarrollo. Un aspecto también lamentable es, perdón, acá tenemos una consulta de su compañero Ruth Mil. Dice, ¿cuáles son las carteras de proyectos de infraestructura que se tiene después de este COVID? Perfecto, excelente pregunta. Precisamente tenemos un slide con un esquema por regiones de cuáles son los proyectos, los proyectos dentro de solo un rubro, que es el tema de carreteras, pero voy a complementar en su momento indicándoles cuáles son los otros proyectos que tenemos en cartera a nivel país, no solo en temas de carreteras, sino también en otros proyectos que los conocemos. Estimado Ruth Mil, vamos a contestar la pregunta en ese momento cuando lleguemos al slide. Retomamos, un aspecto no menor y que es lamentable es que este reporte denota que ha aumentado la desigualdad, ha aumentado la desigualdad entre los seres humanos, para que vean lo profundo que es este reporte, ha aumentado la precariedad en el sentido de la falta de dignidad de las personas. ¿Qué es esto de precariedad y dignidad? Muy simple. Separado de cualquier concepto informal que se pueda dar de dignidad, el término dignidad para efectos macroeconómicos, para efectos de desarrollo de infraestructura y servicios públicos, significa una sola cosa. Dignidad es la situación o el estado en el cual una persona ve satisfechas por completo sus necesidades básicas. Ese es el concepto de dignidad. Repito, dignidad es aquella situación o estado en el que una persona ve satisfechas sus necesidades básicas. Es decir, ¿qué es esto de necesidades básicas? Contar con un sistema de agua potable alcantarillado eficiente, contar con un sistema de fluido eléctrico que sea constante, contar con las formas de comunicarse, no solamente con su entorno físico, sino con un entorno regional o nacional, es decir, tener telecomunicaciones, tener un sistema de materia prima para poder satisfacer sus necesidades primarias, como por ejemplo gas, ¿no? Para poder cocer sus alimentos, para poder asearse, etcétera. Entonces, la precariedad implica la generación de personas que al día de hoy no cuentan en estricto sensu, no cuentan con una situación digna. Entonces, esa falta de dignidad en las personas a nivel mundial ha crecido. Es lo que nos indica este informe o este índice de competitividad global. Y también ha crecido la falta de movilidad social. ¿Qué es esto de movilidad social? La movilidad social es aquel fenómeno en el cual las personas que se encuentran en niveles socioeconómicos bajos pueden ascender a niveles socioeconómicos que sean mucho más favorables para ellos. Es decir, un país que tenga movilidad social es un país en el cual existe la posibilidad de que una persona en extrema pobreza pueda pasar a un nivel de pobreza y luego a un nivel, digamos, cada vez más favorable. Y así sucesivamente quienes se encuentran en una situación de clase media pueden tener las oportunidades que le da el país para poder surgir a una, a un procedimiento mucho más, mucho más atractivo y beneficioso para ellos. De hecho, otro de los puntos que no son tan favorables es que se está socavando la cohesión social. ¿Qué es esto de la cohesión social? Como ustedes muy bien saben, los individuos que desarrollan su vida en un país como el nuestro, siendo mayores de edad, estamos obligados a respetar un régimen, más que respetar un régimen, nosotros suscribimos con el Estado lo que se llama el acuerdo social o el pacto social o el contrato social. ¿Qué es esto? Esto, digamos, se enseña en algunas clases de sociología. ¿Qué significa? Todas las personas mayores de edad asumimos que el Estado nos va a dar algo, es decir, una prestación. ¿En qué consiste esta prestación? Condiciones mínimas en las cuales una persona puede desarrollar su vida en común. Es decir, que yo tenga acceso a agua potable, alcantarillado, electricidad, fuentes de alimentación, etcétera, etcétera. El Estado te presta eso, es decir, te da una prestación. Y ustedes saben, en todo acuerdo y contrato, frente a una prestación hay una contraprestación. ¿Y en qué consiste esta contraprestación? Esta contraprestación consiste en que nosotros buscamos dar sostenibilidad a ese Estado para que nos pueda dar lo que nos está prometiendo. ¿Y cómo le damos sostenibilidad? A través del pago de tributos. Pues bien, este sistema que ha venido funcionando en la mayor cantidad de los países, según este reporte de competitividad global, se está debilitando. Se está debilitando la cohesión social. Por eso es que ahí se habla de la erosión del contrato social. Entonces, es un tema preocupante, no solamente por un tema del COVID o un tema de la reconstrucción con cambios. No, es un tema a nivel, no solo país, sino a nivel de región y a nivel mundial. ¿Y todo esto por qué? Porque no se está desarrollando lo esencial para una persona. Y lo esencial para una persona es tener un país en el cual existan oportunidades y muchas de estas oportunidades se desarrollan cuando hay infraestructura. Hacemos el zoom dentro de la región. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? En Latinoamérica no ocupamos, no estamos en el top 10 dentro de competitividad global. Para fines didácticos, en este slide hemos dividido a nuestros países en tercios, ¿no? Digamos, el tercio superior que se encuentra en la parte de arriba, un segundo tercio y el tercer tercio. A ver, ¿cómo estamos en el tercio superior? En el tercio superior se encuentra liderando Chile con el puesto 33. Recordemos que es un análisis sobre las 141 economías más importantes del mundo. En este top 141, el primero, el mejor resultado tiene a nivel Latinoamérica es Chile con el puesto 33. Le siguen una serie de países y nosotros nos encontramos en el puesto 61. Para quienes digan, no, pero en el Perú seguramente está en lo más bajo de lo más bajo. No, nos encontramos en el puesto 61. Vamos, no es para gritarlo a vivas voces, pero esa es la situación en la que nos califican. En cómo nos califican a nosotros. Estamos en el puesto 61. Pues fíjense que hay algunas sorpresas que podríamos llevarnos cuando miramos el segundo tercio. El segundo tercio involucra a países que son diametralmente opuestos en extensión territorial y en cantidad de población, ¿no? Panamá, Barbados, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Jamaica, son países reducidos en términos geográficos, con una baja cantidad de población a comparación del Perú, pero se encuentra ahí en Brasil. ¿Y por qué? ¿Por qué resaltamos a Brasil? Alguien podría decir, no, pero seguramente el Foro Económico Mundial se ha equivocado porque Brasil es un país muy grande, es un país con una economía abrumadora, etcétera. Sí, pero esto es para que se den cuenta que el índice de competitividad global no abarca solamente el tema de cuán grande eres y tampoco abarca el tema de cuánto genera, cuánto factura un país. El índice de competitividad global involucra también, involucra también cuáles son los grados de igualdad que existen en un país. Y Brasil, no lo decimos nosotros, lo dice el propio Foro Económico Mundial, tiene grados de desigualdad social enormes, enormes. Y además puede contar con infraestructura importante, sin embargo, no es la suficiente para un país tan extenso. Entonces, lo extenso del país le juega mal para estos fines. Y bueno, en el tercer tercio sabemos que existen algunos países que ya venían en términos coloquiales de capa caída, ¿no? Como es el caso de Argentina, Ecuador, Venezuela y bueno, quizá el más lamentable de todos los puestos aquí, Haití. Un país que muchos le llaman estado, ya que es un estado fallido, donde la noción de servicios públicos como conjunto de necesidades básicas para una sociedad no se compara en nada a los servicios públicos que tenemos en los países del primer tercio o el tercio superior. Mientras que aquí nosotros estamos incluso ya viendo la necesidad de tener servicios públicos como el internet. El internet al día de hoy no ha sido declarado un servicio público o el acceso a internet no se declarado servicio público. En Haití, con contar con un sistema de agua potable y alcantarillado y un servicio eléctrico que se pueda dar a medias, ya podríamos hablar dentro de servicios públicos aceptables. A ver, tenemos aquí algunos comentarios. Rishi Monroy, o Monroy, disculpen si lo pronuncio inadecuadamente, dice, la estadística demuestra que el desarrollo de... Ah, perdón, no puedo leer bien, está acá. La estadística demuestra que el desarrollo de la infraestructura está mejor en manos privadas que en las públicas, según los países en mayor desarrollo. Eso no sería el fundamento de la erosión del contrato social. En realidad, en realidad, Rishi, gracias por la pregunta, no va de la mano el hecho de... en manos de quién está. Hay países que buscan lograr el desarrollo de infraestructura con obras públicas. El Perú hace poco más de 25 años en la Constitución desarrolló la hipótesis que la infraestructura y servicios públicos se encuentran bajo titularidad del Estado, pero las puede... puede delegar la gestión hacia el sector privado. Entonces, el hecho que esté en manos del público o en manos del privado, no podríamos, a la luz de estos ejemplos, no podríamos catalogarlo como que tira más o tira menos para la erosión del contrato social. El contrato social implica que una sociedad funcione y una sociedad puede funcionar con un puerto, con un puerto diseñado, construido, operado y mantenido por el Estado o diseñado, construido, operado y mantenido por el privado. Es indistinto en ese sentido, Rishi. Pues bien, continuamos. Siguiendo con el Zoom, ahora vamos a hablar de Perú. ¿Qué es lo que ha sucedido en competitividad a nivel, a nivel global en el caso de Perú? Perú, respecto al, al, al reporte anual del 2018, ha perdido dos posiciones. Hemos bajado. Antes estábamos en el, en el 59 y ahora estamos en el 61. Tenemos fortaleza, claro que sí, una suerte de anal, de, de análisis foda artesanal. Podemos decir que Perú tiene algunas, algunas fortalezas, como por ejemplo, la transparencia presupuestaria. Buscamos de que nuestras cuentas se encuentren claras dentro de lo que cabe. Tenemos un índice de inflación bajo, a decir, de otras economías donde, donde ya, ya se, ya se, ya se cuentan en dos decimales o algunos en tres decimales. Eh, o mejor dicho, no decimales, sino dígitos. Eh, tenemos una dinámica de, una dinámica de, de, de de deuda, de deuda, eh, en la cual se busca pagar deuda externa y deuda interna de manera progresiva. Eh, tenemos un nivel de esperanza de vida superior a lo que se tenía en años pasados. Eso es, eso es importante porque en la medida que las personas, eh, tienen una esperanza de vida mayor, quiere decir de que hay un sistema de salud que es cierto. Es cierto. Al día de hoy le están lloviendo críticas al sistema de salud. Sin embargo, si es que al día de hoy lo consideramos malo, eh, la forma en cómo nos miraban en cuanto a índices de salud era muchísimo más precaria que al día de hoy. Entonces, algo se ha hecho. No es suficiente, pero cosas se han hecho. Tazas arancelarias que son moderadas, son bajas, y eso permite que haya un mayor comercio de importaciones. Una flexibilidad en la determinación de salarios, eh, de tal manera que, el, el, digamos, conforme al auge que se ha venido teniendo, dos mil soles, eh, en, 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 en el, en el, un sueldo, eh, en un sueldo, una sueldo promedio hasta hace unos diez años. Y al día de hoy, pues, ha venido relegándose. Al día de hoy los niveles de ingresos sí, eh, digamos, son, son un poco, un poco más elevados, lo cual, de alguna manera, puede, eh, puede ayudar al, al desarrollo de la sociedad. Movilidad, movilidad laboral interna, ya sabemos, eh, la, la movilidad laboral implica la posibilidad que una persona pueda, eh, tener oportunidades, un techo, como se dice, dentro de las actividades laborales, y una brecha crediticia importante. Es decir, la, Perú no es un país, no es un país, eh, enormemente endeudado. ¿Cuál es el país más endeudado de todo el mundo? Según también esta, esta, este reporte de competitividad global, Japón. Japón. Un país que, eh, que, que muchos lo catalogan como un referente, es cierto, a nivel, a nivel, eh, internacional, es una potencia, sin embargo, tiene una brecha de competitividad. Es un país ultra endeudado. Bueno, así como mencionamos, Perú es un país que ha hecho brechas por la policía, la independencia judicial, es un aspecto importante, pero aquí tenemos un tema importante, ¿no? El índice de la red vial, que precisamente vamos a incidir ahí más adelante. Vamos a avanzar con, 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 con el desarrollo un poquito, el desarrollo de la exposición un poquito más, más, más acelerado, porque, eh, ya, ya estamos, estamos contra la obra. Bien, ¿qué les traemos aquí? De manera muy rápida. Tenemos un, un, un ejemplo, no que sea el caso perfecto, pero si es un ejemplo de, más que, más que un ejemplo, una experiencia de cómo se pudo reactivar una economía, un país, eh, en todos sentidos tan grande, de manera posterior a una crisis. ¿Será que el Perú, será que el mundo al día de hoy se está enfrentando por primera vez a una reactivación económica después de una crisis? No, hemos tenido muchísimas crisis a nivel, a nivel mundial. Les traemos aquí el caso norteamericano, a través de la figura del New Deal, que, eh, que engloba, un conjunto de medidas que se tuvieron que tomar tras, eh, el, el derrumbamiento de, el, de la economía en dicho país, producto del fenómeno del crack del 1929, como así se le conoce. Una crisis económica y financiera devastadora, que hizo que se perdiesen muchos puestos de trabajo, hubieron muchas, muchas bajas humanas, inclusive por concepto de inadmisión, eh, muchísimas personas se encontraron en, en estado de desesperación en esos, en esos tiempos, y la, la ruta que tomó en su momento, eh, el gobierno de Estados Unidos, eh, liderado algunos años después del 29 por Franklin Delano Roosevelt, fue precisamente apostar, apostar, apostar por el desarrollo de la infraestructura. Tenemos aquí algunas imágenes donde las personas estaban buscando empleos de lo que sea, eh, agencias de trabajo infestadas, eh, repletas de, de personas que simple y llanamente habían perdido todo tipo de esperanza. Pues bien, eh, el, el, el programa del New Deal, eh, buscaba que la, la economía se reactive a través de qué? Del desarrollo de infraestructura. Es decir, un país tan extenso en lo horizontal, lo vertical, necesitaba de una, eh, de una conectividad. Es decir, los pueblos en Estados Unidos tenían que estar conectados para que entre ellos puedan realizar transacciones, eh, comerciales. Y lo que se hizo en ese momento fue, como pueden ver ahí, eh, en pantalla, fue emplear mano de obra que estaba desocupada y desarrollar grandes líneas de trenes, grandes, eh, rutas de carreteras, eh, de hecho, eh, Estados Unidos, eh, para quienes hayan tenido la oportunidad de ir, tienen carreteras que, que, que para su, para su recorrido uno necesita antiguamente un gran mapa o varios mapas, pero al día de hoy, si uno no tiene estas aplicaciones en el móvil, eh, como Waze o, o las de, o las, o los Maps, uno simplemente se perdería porque son carreteras enmarañadas y que precisamente ayudan a una mayor conectividad de la población. dentro de, dentro de las medidas del New Deal, se desarrolló un proyecto de administración de obras públicas, eh, donde se buscaba no solamente desarrollar carreteras o conectividad, sino también infraestructura para tener un, un mayor bienestar. Y, y aquí lo que ustedes pueden ver es la creación de una, de una, de una represa. Una represa que va a ayudar ¿a qué? A generar trabajos y, y también a, a, a generar electricidad sobre la base de la, de la energía hidroeléctrica. De tal manera, de tal manera que se toma este escenario de crisis como una gran oportunidad para que, para que, eh, en ese momento Estados Unidos desarrolle, desarrolle infraestructura en plena, en plena mano de obra, respetando, en muchos de los casos, los derechos laborales y, por fin, puede existir más empleo y más infraestructura que, a la larga, como sabemos muchos, le sirvió a Estados Unidos para resurgir de la crisis y convertirse y pasar de un país en plena crisis que, a ver, ¿cómo habrá sido de grande la crisis que, en países como el Perú, también se afectaron? También se afectaron algunos negocios. Y pasar de un, de un, de un, de un país con una crisis enorme a pasar a ser una potencia mundial. Pues bien, eh, otra de los, otra de las publicaciones que les recomiendo que puedan, que puedan seguir es este libro, eh, que, que es de autoría de, de quien fue presidente, eh, en Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt. Este libro se llama Mirando Adelante o Mirando Hacia Adelante o, como en su título original se titula, Looking Forward. ¿Qué es lo que nos dice? Eh, me permito citar rápidamente, eh, este extracto. El gobierno debe asumir la función de regulación económica solo como un último recurso. Es decir, eh, que, que el gobierno, eh, se introduzca dentro de las tarifas, ¿no? Eso se llama regulación económica. Solo como un último recurso para ser probado, solo cuando la iniciativa privada inspirada en la alta responsabilidad con asistencia al gobierno, eh, perdón, asistencia y el equilibrio del que el gobierno puede brindar fácilmente haya fallado. Es decir, esta es una apuesta hacia que el privado pueda fijar libremente sus precios. Y si es que existe un abuso, bueno, de última ratio, si es que el privado ya no puede más, el Estado tendría que intervenir. Fíjense la apertura que existe en ese sentido. Hasta el momento, según, eh, según el libro de Delano Roosevelt, no ha habido un fracaso final porque no ha habido ningún intento y ese que, y ese intento se entiende como un intento real. Y me niego a suponer que esta nación no pueda resolver la situación. Es decir, el presidente Roosevelt confiaba mucho, confiaba mucho en el desarrollo de las actividades económicas por parte del privado. Y él confiaba plenamente de que, de que los privados puedan resolver estos problemas dentro de la sociedad. Algunos, algunos llaman a Estados Unidos como un país que siempre ha sido proteccionista, que siempre ha buscado que todo sea estatal. Pues, en realidad, aquí en este libro se desmiente esta afirmación. Pues bien, alejémonos por un momento del New Deal y volvamos al Perú. Porque como hemos indicado en un principio, el Perú no solamente se enfrenta al día de hoy a una crisis originada este año. El Perú se enfrenta a un escenario de crisis que se está desarrollando con mucha antelación. Aquí tenemos un comentario de Flor. ¿Qué nos dice Flor? La inversión en infraestructura jugará un rol muy importante. Claro está que la efectividad depende en gran parte de la comunicación institucional del gobierno central, gobiernos regionales, lo cual debe ser mejorado y tiene que mejorar. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, Flor. A nivel de los gobiernos nacionales y subnacionales hay muchísimo por hacer. Muchísimo por hacer. Yo incluso me atrevería a decir que en términos de oportunidades en desarrollo de infraestructura hay muchísimo más que hacer en las regiones que en la propia capital. En la capital se necesitan muchas cosas. Sin embargo, la brecha de infraestructura, aún en ciudades tan importantes, son regiones tan importantes como Arequipa, todavía sigue siendo grande. Todavía sigue siendo grande. A ver, por darles un ejemplo, ¿qué le falta a Arequipa para tener su propio sistema integrado de transporte? En la actividad privada, en la que también me he venido manejando, he sido partícipe de algunas pruebas piloto que se desarrollaron, a ver, les digo, año 2011-2012 en Arequipa para poder llevar un sistema integrado de transporte como el Metropolitano, que se tiene aquí en Lima, un sistema Metropolitano que se pueda desarrollar en Arequipa y con gas natural, lo cual sería un gran aporte para el desarrollo y la movilidad que se pueda tener dentro de la sociedad arequipeña. Entonces, ¿qué hace falta? Bueno, hay que ver de qué manera se puede encerrar esa brecha de infraestructura. Pero bueno, excelente pregunta, estimado. Regresamos. Repito, el Perú no se enfrenta a una crisis creada recién este año. El Perú se encuentra en el desarrollo de una post-crisis generada hace algunos años, y me refiero al Niño Costero. En realidad, hay que poner en perspectiva a qué nos hemos enfrentado. Aquí tenemos en estas imágenes un contraste de lo que ha significado realmente el Niño Costero en comparación a los últimos fenómenos del Niño de años pasados, ¿no? Del año 83, el nivel de lluvias, que en realidad ustedes saben que es lo que más impacto se tiene dentro de los colaterales de un fenómeno del Niño. El nivel de lluvias al nivel del 83, vamos al nivel gráfico, es totalmente distinto al nivel del 98, que fue mucho más fuerte. y a su vez, el fenómeno del Niño del 98, nos ha dado dentro del año 2017. Y aquí ustedes pueden ver gráficamente que no es una cuestión focalizada dentro de áreas de distancia, con países como Chile, Brasil o Bolivia, si potenciamos más infraestructura en puertos como Matarani, por supuesto. Yo siempre indico que el sur de nuestro país tiene un potencial bastante particular. Tiene puertos tan importantes que se pueden potenciar como Matarani o Hilo, que tienen un calado. En términos portuarios, el calado en un puerto es algo envidiable, que supera ampliamente el calado de puertos como Callao, como Bayobar o incluso como Valparaíso, que tienen un calado, pero no tan importante como el calado que se tiene en puertos del sur. Y eso permite que puedan transitar embarcaciones de mucho más tonelaje. Ya no estamos hablando solamente de Panamax, que era lo que tradicionalmente se conocía como un buque enorme, sino también los Afrimax y otros que tienen un calado, o mejor dicho, que tienen una capacidad de transporte muchísimo más grande, que surcan tranquilamente el canal de Panamá. Y por qué no convertir al Perú en un hub de desarrollo para los países que se encuentran en el interior, como por ejemplo Bolivia. Por supuesto, muy buena apreciación, doctor. Continuamos entonces. Entonces, gráficamente a nosotros nos debe quedar claro frente a qué tipo de fenómeno del niño nos hemos enfrentado. Podemos decir con toda categoría que nos estamos enfrentando al fenómeno del niño más importante en los últimos 50 años. Tranquilamente, tranquilamente. Los fenómenos del niño anteriores al 83 durante el siglo XX no eran nada en función al del 83. Y si el 83 lo estamos viendo gráficamente no tiene nada que hacer con el fenómeno del niño costero del 2017, estamos hablando de una gran crisis. Pues bien, algunos datos que nos dejó este desastre. Ojo, ni siquiera hemos hablado del COVID, lo hemos hablado al principio, pero ahora estamos hablando de lo que nos enfrentamos adicionalmente. Cantidad, casi 900 distritos declarados en emergencia dentro de 14 regiones, múltiples cantidades de fallecidos, las viviendas, lugares donde al día de hoy nos sentimos refugiados, multiplíquenlo por 21 mil, 21 mil viviendas donde si sacamos una media de tres personas por vivienda, en algunos casos cuatro, estamos hablando de una cantidad enorme de compatriotas que perdieron su casa. Sí, que perdieron la casa donde ustedes se encuentran ahorita sosegados, la perdieron. Colegios afectados, dos mil. Miren la cantidad de puentes que se han destruido. Los puentes forman parte del concepto de infraestructura y el no tener un puente implica no tener conectividad, no solamente en cuanto a negocios, sino también familias. Imagínense. A ver, ¿cuál viene siendo la reacción frente a estas emergencias? Son tres fases. Primero, respuesta, luego rehabilitación y luego reconstrucción. Una respuesta inmediata que se pueda dar para poder soslayar las necesidades imperantes en ese momento, que ya hemos pasado esa fase, una fase de rehabilitación que se encuentra ahorita en curso y una fase de reconstrucción que, como repito, es lo que se viene, es lo que se viene. Los objetivos de estas reacciones, de este conjunto de reacciones, es salvar vidas y evacuar a la población. Bueno, esto ya se ha logrado al 100%. Atender necesidades mínimas, ¿no? Procurando condiciones básicas, lo cual debemos decir que no se ha logrado del todo. Rehabilitar, reponer y reconstruir infraestructura de uso público en las zonas afectadas. Pero a ver, vamos a ver luego gráficamente de lo que estamos hablando. Vamos a adelantar un poquito. A ver, los planes de respuesta, la rehabilitación, que es donde ahorita nos encontramos, por eso que le estamos poniendo, estamos en un estado de transición, porque las necesidades mínimas de los damnificados no se atienden todavía. No se atienden y va a demorar mucho. A ver, un pequeño paréntesis. Solamente, solamente para darles una idea. Esto no es solamente en el Perú. No estamos diciendo que mal de muchos con suelo de tontos, no. Estamos indicando de que a nivel de la región, a nivel Latinoamérica, las respuestas que se tienen en cuanto a atención de necesidades post-crisis son muy lentas. Les voy a dar un dato. En el 2016, se terminó de dar en México, en México un país que en algún momento fue denominado potencia mundial, en México se terminó de dar el último bono post-crisis que fue concretado en una vivienda a un damnificado del terremoto de 1985. En 1985, se terminó la atención, por fin se culminó con la atención de esas necesidades, de los bonos y las viviendas para gente que había perdido sus casas en 1985. Para los seguidores del fútbol, como ustedes saben, el Mundial de 1986 se encontró en peligro porque un año antes, en el año 85, hubo un terremoto que sacudió el DF y zonas aledañas. Incluso se estaba hablando de que Colombia iba a ser la sede del Mundial del 86, pero México supo reactivar su economía, pudo levantar vuelo y por fin pudo hacer eso. Pero para poder atender una demanda tan importante como vivienda, se demoraron, miren la cantidad de tiempo, del 85 al 2016. Pues bien, continuamos. Respondiendo a una pregunta que me hicieron anteriormente, se tiene este mapa, este mapa de desarrollo de infraestructura, que se encuentra digregado en departamentos, y ahí pueden ver a nuestra región Arequipa con los porcentajes de avance en cuanto a kilómetros, lo que se ha programado, qué es lo que se ha ejecutado y cuál es el porcentaje de avance. De tal manera que podemos nosotros indicar que esta rehabilitación de las vías, esta recuperación de la transitabilidad que se tiene en nuestro país, ya se encuentra en camino. Todavía podemos exigir más, todavía el gobierno puede hacer más completamente de acuerdo, pero se están haciendo cosas a nivel de todas las regiones. Fíjense en esto, de esto se trata la reconstrucción. Creo que esta fotografía de un antes y después en la libertad, en Virú, nos demuestra gráficamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de terrenos de cultivo que fueron totalmente afectados, estamos hablando de comercios que no se podrían realizar, y estamos hablando de familias que no se podían comunicar, y que ahora se pueden hacer actividades económicas, actividades familiares, actividades productivas. Pues bien, la tan esperada reconstrucción, tenemos una autoridad que es la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, precisamente el nombre nos lleva a que las cosas no solamente tienen que volver a armarse, volver a construirse, sino también que la reconstrucción debe conllevar una forma distinta de hacer las cosas. Y con esto me estoy refiriendo a la labor que deben tener los gobiernos subnacionales, es decir, gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales. Les voy a dar un ejemplo de algo que ha sucedido en Lima. Ustedes saben, existen áreas en la periferia que se encuentran, digamos, en zonas rocosas, y han olvido, han existido algunas autoridades en Lima, que han sido, a mi modesto juicio, inescrupulosas, inescrupulosas. ¿Y por qué? Porque había áreas dentro de su jurisdicción donde se sabía que había una suerte de río seco, o lugares donde antes había caudal de río, y que, bueno, supuestamente el río se ha secado, y donde ya no va a pasar más el río. Eran zonas grandes. ¿Y qué es lo que hicieron estas autoridades durante decenas de años? Decenas de años. Por fines populistas, qué sé yo, irresponsablemente, aquí en Lima, han otorgado permiso, licencias, para autorizar a personas que también necesitaban de vivienda, pero eso no justifica que una persona tenga una licencia otorgada por el Estado, porque al fin y al cabo una municipalidad es el Estado, un gobierno regional es el Estado, que ponga en peligro la vida de estas personas. que viendo que no existe otra forma de poder optar por una vivienda, pues se le otorga una licencia en un lugar donde se sabía que el río iba a volver. Entonces, la reconstrucción tiene que dar esa nueva forma de hacer infraestructura, esa forma en la que se tiene que hacer una planificación urbanística. Ahora, pasa el río anteriormente, toda la vida ha pasado el río por ahí. Bueno, construyamos diques, vamos a crear zonas de intangibilidad, zonas donde no es posible levantar una piedra sobre piedra, porque se sabe que el río se va a desbocar por ahí. Y esto ha sucedido, repito, no solamente dentro de, en el norte del país, hemos visto, por ejemplo, a finales del año pasado, inicios de este año, lo que ha sucedido en Tacna, donde han habido consecuencias, precisamente por, digamos, el desbordamiento de ríos, donde era el cauce natural. Pues bien, ya estamos finalizando, disculpando, doctor Ricalde, que nos hayamos exigido un poco en la exposición, pero creemos que esto es algo importante, que lo puedan saber, digamos, en nuestro público. Este plan que ha diseñado el Estado peruano busca desarrollar intervenciones que tengan un alto impacto económico. Es decir, no estamos hablando solamente de la construcción de casas en lugares donde las casas ya no existen, o personas que no tenían casas, ya ten aquí tu casa. No, no solo eso. Estamos hablando de sistemas de irrigación para generar empleo, estamos hablando de puentes, estamos hablando de carreteras para que también se genere empleo, pero a la vez generar conectividad entre las personas. Planes de agroindustria que se den de manera responsable. Durante mucho tiempo se ha dejado libre albedrío del inversionista que dentro de sus posibilidades podía prever que el fenómeno del niño no le iba a atacar dentro de esta área, en esta sí, entonces procuraba hacerlo. Pues bien, ahora el Estado peruano ha tomado la decisión de no dejar solamente en manos del inversionista privado estas decisiones, sino que además permite que exista una planificación. De eso se trata. Y por eso, imaginamos también que mucho se critica a esta autoridad de reconstrucción porque se dice, bueno, pues planifican y planifican, pero ¿dónde está la reconstrucción? Bueno, precisamente, se tiene el reto de acelerar, pero a la vez planificar. Y yo no puedo planificar, o mejor dicho, no puedo ejecutar y luego planifico. Primero planifico y luego ejecuto. El tema está en que el tiempo está avanzando y la situación es apremiante. Finalmente, para quienes podrían decir, bueno, pero esto de acá es un invento peruano, esta forma de reconstruir el país es algo sui generis, tenemos aquí una tabla que diagrama cuáles son las experiencias en reconstrucción a nivel mundial. Países, como lo pueden ver aquí, Indonesia, Sri Lanka, Islas Maldivas, Colombia, Pakistán, Granada, Honduras, que han sufrido embates de la naturaleza, han tenido problemas económicos y financieros, como los tenemos al día de hoy también, y que a través de sus agencias, distintas agencias que han venido implementando programas de reconstrucción. No somos el único país que va a aplicar estas medidas. Entendemos que se van a tomar las lecciones aprendidas de todos estos programas que ya se han implementado desde hace varios años atrás. La fuente de esta información son estudios del Banco Mundial. Pues bien, este es el conjunto de infraestructura a la cual se está enfocando la Autoridad de la Reconstrucción Nacional. Aquí tenemos una consulta. El doctor Ricalde dice, doctor Francisco, la burocracia es un obstáculo para la inversión en infraestructura. Muchas gracias por esa consulta, doctor Ricalde, y les voy a hacer una suerte de pequeña encuesta, pequeña encuesta con ustedes. Vamos a tomar, no un conjunto de proyectos, vamos a tomar un proyecto, un solo proyecto de infraestructura en nuestro país, y les voy a hacer la pregunta. Este proyecto llamado el gasoducto del sur, el gasoducto surperuano, tan mentado y que todo el mundo está esperando este proyecto. Este proyecto, el gasoducto del sur, para que pueda ver la luz, tiene que superar distintas barreras burocráticas. Entiéndase, barrera burocrática, ojo, no como algo malo. Una barrera burocrática es toda exigencia, toda condición que establece el gobierno, ¿para qué? Para permitir el acceso, la permanencia o la salida de un agente en el mercado. Un ejemplo de barrera burocrática, por ejemplo, es la licencia de funcionamiento en una bodeguita, o el permiso de defensa civil que acredita que las instalaciones en un grifo, o mejor dicho, en una licorería, por ejemplo, son óptimas. ¿Quién puede discutir que una licencia de funcionamiento no es necesaria para un negocio? ¿Quién puede discutir que en un lugar donde existen productos inflamables, no deba existir una inspección técnica básica de defensa civil? Esas son barreras burocráticas. Entonces, partiendo de ahí, las barreras burocráticas, prima facie, es decir, en principio, no son malas. Una barrera burocrática es mala cuando no va de acuerdo al interés público, cuando se excede en las exigencias, y que estas exigencias no buscan solucionar un problema de la sociedad. Ahora bien, en este caso, el proyecto del gasoducto del sur, ¿cuántas barreras burocráticas, cuántos permisos, licencias, autorizaciones, creen ustedes que necesitaba, o que va a necesitar? Pongan por favor, a todos, a todos, pongan por favor el número que se les ocurra, ¿no? Para un proyecto, un proyecto que es un gasoducto que va desde la zona selva del Pusco, Canicea, hasta Moyendo de Hilo, claramente pasando por nuestra región Arequipa. Pónganle por favor, los invito, esto es sin nota, pongan por favor cualquier número, de cualquier cantidad de permisos, que a ustedes se les ocurra, por favor, los espero, y les aseguro que se van a quedar cortos. Ajá, por ahí tenemos una intervención, aún no dicen mil, ojo, estamos hablando de un proyecto, uno solo, uno solo, doscientos, mil, dos mil, cien, quinientos, quinientos, mil, mil, seiscientos, mil, tres mil, ochocientos, wow, un montón, un montón, este, ¿quién da más? pues bien, hemos visto hasta tres mil por ahí, bueno, a ver, nos hemos quedado cortos, les voy a, les voy a dar la cifra exacta, según, un estudio realizado, un estudio realizado, de fomento de la infraestructura nacional, afín, ¿ya? esta es la cifra, va la primera, va la segunda, va la tercera, y va la cuarta, cuatro mil ciento dos permisos, cuatro mil ciento dos barreras burocráticas por superar, para desarrollar, un proyecto, un proyecto importante, eso sí, el proyecto de inversión, más importante que ha, que ha visto la república, el Perú de su fundación, por supuesto, pero un proyecto, un proyecto, al fin y al cabo, y les aseguro, en esta nueva versión, que va a salir del, del gasoducto del sur, esperemos, en los próximos meses, no van a cambiar mucho las cosas, en cuanto a permisos, no van a cambiar mucho, probablemente, por simplificación administrativa, los gobiernos subnacionales, se pongan las pilas, y les aseguro, les aseguro, que no van a bajar, este, más de, más de 500, no van a bajar, más de 500, para un proyecto, incentivo, un incentivo, a que, a que los gobiernos subnacionales, puedan ver, de reducir sus permisos, sí, aunque hay, ya hablando, en el ámbito de colegas, hay un, también un incentivo perverso, porque los abogados, somos los que, los que más, nos hemos beneficiado, con una mayor cantidad, de permisos, imagínense, imagínense que ustedes, fuesen contratados, por una de las subcontratistas, en la futura operación del gasoducto, y tuviesen a cargo, un flanco, un flanco, que no va más allá, de 400 permisos, 400 permisos, que te contraten, por 400 permisos, imagínate, entonces, sería bastante beneficioso, con sus pros y sus contras, tenemos, una gran brecha de infraestructura, y también, y también, un, una gran cantidad, de, barreras burocráticas, que se tienen que superar, respondiendo a la pregunta, del doctor Ricardo, efectivamente, la cantidad, de barreras burocráticas, son una dificultad, son una dificultad, para, para el desarrollo de infraestructura, en el país, no solamente, ojo, no solamente, estamos hablando, de, 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 de superar barreras burocráticas, a nivel del Perú, ojo, ojo, no, en un estudio, realizado, hace, en el 2017, creo que fue por el, por el Banco Interamericano, de Desarrollo, el BID, se hizo un análisis, muy, muy, muy simple, para, un desarrollo, de una venta de abarrotes, ¿cuántos permisos, debes, debes tener, a nivel, de América? En Perú, eran alrededor, de seis o siete, para venta de abarrotes, siempre y cuando seas formal, claro está, en Colombia, era alrededor de cuatro, en México, eran doce, doce permisos, y en Canadá, ni siquiera eran permisos, eran declaraciones juradas, y eran dos, entonces, esto nos llama también, a la reflexión de, perfecto, exijamos, lo que se tenga que exigir, pero sepamos, que, que un distrito, o un alcalde distrital, no es, mejor, que otro alcalde distrital, porque le exige, diez permisos, a una actividad, cuando el otro, le exige nueve, no es así, no es una carrera, de cuántos permisos pongo, sino, la forma, en cómo simplifico, la obtención, de estos permisos, de reducirlos, de contraerlos, sin dejar de lado, el aspecto de seguridad, interés público, pero hacerlo de manera eficiente, y la eficiencia, y aquí, este, ya con esto creo que, a ver, perdón, creo que, sí, con esto cerramos, la eficiencia, es un concepto, de la economía, que nos, que nos dice, en términos, bastante amplios, no muy graciosos, es, la asignación óptima, de los recursos, así nos enseña, ¿no? la, la, que es la eficiencia, sin embargo, podemos, migrar, a un concepto, mucho más aterrizable, de eficiencia, que incluso, puede ser, de más aplicación, para los abogados, y también, para las autoridades, eficiencia, hacer más, con menos, o con lo mismo, hacer más, con menos, o con lo mismo, y eso es eficiencia, en el caso, de la obtención de permisos, de barreras burocráticas, tengamos barreras burocráticas, que vayan siempre, acorde al interés de todos, pero, hagámoslo de manera eficiente, si puedo englobarlo, en dos permisos, o en una declaración curada, con cargo a fiscalización, posterior, lo puedo hacer, quien les habla, no, 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 no es un, un académico, 100%, solamente, o solamente, es, se dedica a temas académicos, sino que también, sino que también, hemos desarrollado, hemos desarrollado, gestión pública, estoy, estoy involucrado, con la, con la gestión pública, desde hace, un poco más de 13 años, en el sector privado, también hemos desarrollado, infraestructura, y, y sabemos que eso es posible, ha sido posible, hemos logrado bastantes cosas, y se pueden hacer muchas más cosas, y para esto, para esto sirven estos espacios académicos, como para compartir información, crear conocimiento. agradezco nuevamente, la oportunidad brindada, doctor Ricalde, a nuestra facultad de Derecho, de la Universidad de San Martín de Porres, C de Arequipa, y, y, complacido de, de, de poder participar, en otra ocasión, si es que así, así se tiene a bien. Muchísimas gracias. Doctor Francisco, para nosotros, ha sido un placer, tenerlo, aquí en Arequipa, esta circunstancia, el COVID, ha hecho de que, esta sea una reunión virtual, pero, usted sabe, que las aulas, de la Universidad de Arequipa, están siempre, siempre abiertas, para usted. Muchísimas gracias. Quiero, quiero comprometerlo, como habíamos conversado, en Lima, para que, los alumnos, de la filial de Arequipa, puedan integrarse, al centro de estudios, en derecho, o al centro de estudios, en derecho público, y, de esta manera, podamos seguir, acerca del proceso, de reactivación económica, y también, las necesidades, de infraestructura, que tenemos, en nuestra ciudad. Como usted bien lo decía, el tema, de, de la competitividad, en las vías, es algo muy importante, para el desarrollo, de nuestra región, y de todo el Perú. Muchas gracias, doctor Francisco, por su exposición. No, muchísimas gracias a ustedes, y, y, aprovecho la oportunidad, para anunciar, sí, lo que, lo que, hemos haciendo mención, a lo, a lo indicado, por el doctor Ricalde, tenemos, en nuestra facultad, de derecho, un centro de estudios, el centro de estudios, de derecho regulatorio, donde precisamente, se ven estos temas, se hacen investigaciones, se hacen artículos, y también se hacen eventos académicos. Nosotros vamos a lanzar, en redes, próximamente, una convocatoria, para, para que puedan, alumnos y ex-alumnos, de nuestra casa de estudios, principalmente, puedan participar, en este centro de estudios, realizando las distintas actividades, académicas, que, que ustedes, ustedes, propongan también, más allá, de las que nosotros, podamos tener en agenda, ustedes también van a proponer, algunas, algunas actividades, repito, investigaciones, es decir, trabajos de investigación, un poco más gruesos, artículos, sobre temas focalizados, también, eventos, eventos académicos, foros, no solamente foros, donde participen, digamos, algunos profesionales, reconocidos, sino también un foro, un foro, un foro juvenil, donde, donde los alumnos, puedan debatir, sobre, con, con algunas fuentes, con, con algunos recursos, que hayan investigado, sobre cómo solucionar, algunos problemas regulatorios, y, y de qué estamos hablando aquí, tarifas, peajes, construcción de carreteras, cómo hacemos, para reactivar la economía, sobre la base, de estos conceptos, servicios públicos, etcétera, entonces, muchísimas gracias, doctor, doctor, Ricalde, si me permite hacer, una última mención, al centro, nosotros tenemos, una fanpage, como se le llama, en Facebook, que es, Centro de Estudios de Derecho Regulatorio, o, Regula, USMP, y ahí, ahí vamos a, vamos a, a lanzar, estas, vamos a difundir, estos anuncios, para quienes se encuentren interesados, encantados de poder, de poder recibirlos, y que puedan utilizar, este recurso académico, de su casa, de la Universidad San Martín de Portas. Muchas gracias, doctor Francisco, y, le tomamos la palabra, esta no será, la primera, ni la última oportunidad, de, de tener esta, esta charla, y aprovechar de, la expertise profesional, en esta especialidad, tan bonita, como es, el derecho público, alumnos, de nuestra facultad, también, encontrarán, en usted, un modelo, un incentivo, para abrazar, esta linda especialidad, muchas gracias, muchas gracias, a todos los participantes, por acompañarnos, el día, de hoy, y, vamos a agradecer, que, por favor, pongan sus nombres, en el chat, nombres completos, porque, vamos a registrar, esta asistencia, para la entrega, también, la sustancia, de su participación, muchísimas gracias, doctor, muy buenas, muy buenas tardes, y muy buenos días, con todos, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.